Hola, hola, bienvenidos a Creaciones Maritza. Hoy te voy a enseñar a reciclar un par de aretes y lo vamos a reciclar con pasadores de plata y todos los implementos de plata. Este es un par de aretes que la perla está muy bien, pero los accesorios, el pasador que va en la oreja se ha oxidado y se ha negreado, entonces lo voy a cambiar por estos accesorios de plata que he comprado y va a quedar un arete muy bonito, totalmente renovado, que parece nuevo y estamos reciclando estas perlas que están muy bonitas y todavía podemos darle una segunda vida. Vamos a empezar a sacar todos los accesorios que están oxidados y solamente vamos a dejar para utilizar la pieza plana que está sobre del arete. Una vez que tengamos así, que hayamos sacado todo, vamos a limpiar con un pedacito de papel o con un pedacito de algodón. Cuando lo tengamos limpio, vamos a pasar a armar nuestro arete, vamos a empezar a pasar nuestro bastoncito de plata, así como lo están viendo. Y una vez que tengamos así, que lo hayamos ingresado por el orificio de la perla, vamos a agregar la piecita, que sí podemos reciclar porque no ha sido lastimada. Y vamos a formar, miren como queda muy bonito, vamos a empezar a formar nuestra argolla para agregar el pasador de plata. Así hemos hecho nuestra argolla con las pinzas de bisutería y vamos a poner el pasador, así como lo están viendo, es muy fácil, muy rápido de hacer y ya tenemos listo nuestro arete. Así como lo están viendo, muy rápido, muy fácil, está listo para poder usarlo. Acá lo tengo los dos hechos, espero que este tutorial súper rápido les haya gustado. Si quieren ver manualidades como esta bisutería, déjenmelo en los comentarios. Si no se han suscrito, les pido que lo hagan, le den manito arriba y gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto, adiós.